¿Pelidoso como vos? ¿Encontrará piernas fuertes en Uruguay? Creo que sí, va a ser un equipo uruguayo que no van a querer perder, que van a meter, que la mitad de la cancha va a ser peleado. Pero bueno, tenemos que tratar de desprendernos rápido la pelota de la mitad de la cancha. ¿Cómo desprendernos rápido? ¿Ese sería el factor para desequilibrar? ¿No entrar mucho en la gambeta? Sí, hay que tocar rápido primero y bueno, después de tres cuartos hacia arriba hay que tratar de juntarnos, bueno, de gambetearnos. ¿Quién tiene más fútbol, Argentina o Uruguay? No, Argentina. Argentina tiene más fútbol. Uruguay es un poco más de garra y de ir para adelante. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que venimos haciendo hasta ahora es muy importante. Hay que seguir en el mismo nivel, en la misma línea, no equivocarse mucho y se van a conseguir resultados buenos.